No sé qué calle es, creo que me diste mala ubicación o algo porque no veo un mall ni nada que se le parezca Ni creo que es del barrio Ay no, ojalá no haya visto mi teléfono caro Ya sé, mejor cruzo la calle por si acaso ¡Carajo! ¡Se cruzó la calle! ¡Si es un ladrón! ¡Me jodí! ¡Mierda madre! ¡Me fregué! ¡También cruzó la calle! ¡Si es un ladrón! Diosito, tengo la cupo en la mochila Tranquilo, no muestres el miedo Infla el pecho para que vea que no eres una huevadita que se desvalla con la sangre ¡Ahí está el duro! ¡Ay, está grandote! ¿Será que alcanza a correr? No, tiene pinta de ser más rápido que yo Pero bueno, que sepa que eres de la calle ¡Hasta el duro! Ay, ya se cubrió para que no le reconozca ¡Ya me cagué! ¿Por qué a mí? ¿Qué hago? ¿Ves? Tiene un tatuaje de calavera ¡De mi espandillero! Ay no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Qué buena idea la de quitarme la camiseta para que vea que tengo un tatuaje de... ¡Osito panda! ¡Ay sí que lo mato a brazos! ¡Qué pendeja! A menos que crea que tengo un cuchillo en mi bolsillo Ay, ni cagando se va a creer ¡La gran puta! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir bien feo! ¡Voy a ser uno más en la estadística! ¡Voy a ser en la crónica roja! Pues, pues no más Si él tiene un cuchillo ¡Vos tienes una! ¡Pistola! ¡Pistola! Ay Diosito, ayúdame ¡Me va a cagar a tiros! Aunque Si él tiene una pistola ¡Yo tengo! ¡Dos cuchillos! ¡Dos cuchillos! Bueno Si él tiene dos cuchillos Tú tienes ¡Una pistola y un revólver! ¡Eso! ¡Se está tocando el nepe! Ay Encima eso Por no correr el tiempo Ahora me va a correr a mí Ay, está por quitarme la camiseta Diosito Hasta que llegué Y estoy viendo la vida pasar frente a mis ojos No funcionó Ay, hasta tiene la mirada perdida Debe estar drogado ¡Loco! Ay, hasta huele a bazuco Bueno Si él está loco Tú eres más loco y peligroso ¡Hazte el duro! ¡Mimetízate con el ambiente! ¿Cómo voy a hacerme el duro? Si uso palabras así ¡Fue patave! ¡Como se ríe! ¡Es un psicopata sádico y violador! Ya me imagino el titular Fue al mol Y lo mol Dieron acuchilladas ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Dime todo lo que tiene! ¡Insúltalo para que se asuste! ¡Feo! ¡Ay, qué insulto más sopa! Capaz que eso exista más de un violador ¡Hijo de p***! ¿Quieres que te asesine? ¿Quieres ser un oxiso? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues el gran delincuente Usa palabras rebuscadas Y a Mátame Rápido ¡El teléfono! ¡Tenías un teléfono! ¡Porque soy narco! ¡Y también menos droga! ¡Bala es lo que te voy a propinar! ¿Qué? ¿Propinar? ¡Narco! ¡Qué chuchas, qué chuchas! ¿Por qué no estás salvando? ¿Por qué no me disparaste? ¿O sea que no eres un ladrón? ¡No! ¡No, yo tampoco! ¡Me equivoqué de barrio! Yo estaba viniendo tarde de la universidad O sea que... ¡No nos vamos a morir! 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 ¡Hijo! ¡El uno está sin camiseta Y el otro tiene cara de loco! ¡Ah, es como si tuvieras una pistola! ¡Hasta el duro! ¡Un momento! ¡Yo sí tengo una pistola! ¡Yo ya soy un duro! ¡Quietos y c***as! Yo tampoco Me perdí de ese barrio A ver... ¡Ese me olvidé de hacer esto! ¡Perdón, perdón!